Hola mis amores, ¿cómo me les va? Bueno, pues en esta ocasión les voy a hacer un rico guiso de mollejas. Ahora sí mi Zamuquito va a decir los ingredientes. Para hacer este guiso necesitamos los siguientes ingredientes, así que por favor acompáñenme. Lo que vamos a utilizar es ajo, pimienta, comino, también vamos a utilizar orégano, laurel, arroz, salsa de tomate, sal, este pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, cebolla pelea y zanahoria y estas ricas mollejas. Ahora sí, vamos para el procedimiento de estas ricas mollejas. Así que tía, usted lleva el ajo y la sal y yo llevo este ajo. Bueno, ahora sí como primer paso vamos a cocinar las mollejas. Voy a poner unos dos litros de agua, voy a poner sal, voy a poner unos tres dientes de ajo. Y también vamos a poner este lo que es orégano y laurel. Y el laurel, una zanahoria también picadita así en cuadraditos. Y por última las mollejas. Ahora sí, la tapamos para que hierva aproximadamente una hora, porque tienen que estar bien cocinaditas. Pero no se olviden, tienen que revisarla para que no se les queme. Bueno, mientras están cocinándose nuestras mollejitas, ahora sí voy a hacer el refrito. Antes de nada, bien lavadas las hortalizas, la cebolla, todo bien lavado. Como aquí ya está lavado porque mi zamuquito me ha ayudado, ahora sí voy a picar. Aquí estoy picando el pimiento verde. Más adelante voy a picar el pimiento rojo, el amarillo y la cebolla. Mientras tanto mi zamuquito me va a ayudar a machacar el ajo. Y ustedes ya saben, echarle sal al ajo. Para que el zamuquito explique. Para que no le salte el ajo. Exactamente, bueno. Sal al gusto. Bueno, aquí picando el pimiento verde. Ahora voy a picar el pimiento rojo. Y también quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a toda mi linda gente en España. A Liliana Chávez. Quiero enviarle un abrazo fuerte. Sabe que la recuerdo. Y esta receta es para usted. Con mucho cariño. Como a toda mi linda gente. También a toda la gente de Ecuador. A la señora Soraya Cárdenas en Quito. A Génesis. A Antonella también quiero enviarles un saludo. Y gracias también por ver nuestros videos. Y yo quiero mandar un saludito para toda la gente de acá de Nambacola. Que nos ve nuestros videos. Y les quiero decir que muchísimas gracias y los quiero mucho. Y muchísimas gracias por apoyarnos en las recetas que les hacemos para ustedes. Y esta receta está dedicadamente para ustedes. Mi linda gente de mi tierra. Nambacola. Bueno ya he terminado de picar aquí la cebolla. Ahora sí miren mis amores que yo ya tengo preparado el pimiento amarillo, pimiento rojo, pimiento verde, la cebolla. Ahora mi Zamuquito también me ha ayudado a machacar el ajo. Está todo listo. Para este rico guiso voy a ver si hago un arrocito para acompañar. Ahora sí acompañen. Me voy a cocinar el arroz. Ya está. Mientras me quedo viendo algunos ingredientes. Voy a hacer ahora sí el arroz. Mientras tanto voy a ver cómo están mis higadillas. A ver. Bueno. Están quedando muy bien. Un poquito más y ya están listas. Para hacerles este delicioso guiso. A todos ustedes. Bueno como prácticamente están listas las higadillas. Ahora voy a sofreír la cebolla y los pimientos. Primero voy a poner un chorrito de aceite. La cebolla. A ver Zamuquito me va a ayudar. ¿Y qué más? Le damos una vueltita para que se vaya sofriendo. Bueno como ya se ha sofreído un poco la cebolla. Ahora vamos a agregar el pimiento verde. Muy bien. De nuevo otra vueltita. Y el pimiento rojo. Luego el pimiento amarillo. Siguiente el ajo. Y le damos muchas vueltitas como para que se sofría bien los pimientos y la cebolla. Bueno ya está sofrito de las verduras. Ahora sí voy a agregarle un poquito de pimentón. La salsa de tomate. Comino. Pimienta. Orégano en polvo. Y si de pronto ustedes ven que les puede faltar un poquito de sal. También le pueden agregar un poquito de sal. Porque siempre la verdura necesita. A pesar que ya en las cigadillas también le he puesto sal. Le seguimos dando un poquito la vuelta. Y ahora sí voy a agregar las mollejas. Voy a sacarlas. Miren están bien cocinaditas. Ahora voy a agregar las mollejas. De esta manera. Le damos unas vueltitas. Y por última. Le agregamos la misma agüita donde se cocinaron las mollejas. Una vez que ya he terminado de agregar todas las mollejas. Ahora sí voy a taparlo y le voy a dejar que hierva unos 10 minutos. Y por supuesto para el toque final es el perejil. Ahora lo voy a picar para agregarle luego el perejil. Ya ha pasado los 10 minutos. Ahora sí nuestro guiso de mollejas está quedando de maravilla. Antes de nada voy a agregarle el perejil. Que ese es el toque final. Ese es el último toque para que nos quede más sabroso las mollejas. Ahora sí le dejamos unos 20 segundos que hierva. Y hasta eso voy a servir el arroz porque ya nos toca servir las mollejas. He preparado aquí un rico arroz. Unos plátanos voy a servir. Bueno, yo aquí ya he puesto el arroz, los plátanos. Ahora sí voy a poner las mollejitas. Bueno, a ver cómo nos ha quedado este deliciosa guiso de mollejas. ¡Qué rico tía! Bueno, y es así como nos ha quedado de exquisito estas mollejas dedicadas para todos ustedes. Gracias también por compartir nuestros videos a toda mi linda gente de Chile. A esa gente también muchas gracias. Gracias a Uruguay. En México también quiero agradecer a toda la linda gente que nos está apoyando. Para ustedes este guiso de mollejas. Con mucho cariño de Zamunco y Merci. Bueno, amiguitos, les quiero agradecer muchísimo por estarnos apoyando. Y también esta receta. Ya saben que van a venir nuevas recetas y también van a venir algunos nuevos juguitos. Pero bueno, ya nos ven, nos despedimos. Y estás viendo Merci Zamunco TV. ¡Chao, chao!